Vamos arriba Y arriba, arriba Vamos a ver Tiene pinta A la vez Vuelta 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 Y eso vuelta 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 Mis ojos daban tu cariño ¿Qué? Un amor que no he tenido Fue algo que te he tenido Ay, con el alma me sube Arrasco y poco flores Ay, con error a lo llaman Se me escapa de los años Ay, con los años mi delirio Y usted Y usted La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta A su lado, a su lado, a la vuelta La vuelta, la vuelta Eso es Oye Y tú Le puse esa alma defensa ¿Qué sería mi penitencia? ¿Cuánto tiempo ha de llorar? Pues sacado la experiencia Le puse esa alma defensa Que un amor morirá tanto Tienes finas y rosas Y mi alma está llorando ¡Manditos arriba a todo el mundo! Tropical Y esa huetecita huetecita Y esa huetecita mamacita Y esa huetecita mamacita Yo buscaba tu marido Un amor que no he tenido Ay, como que te quede lindo Ay, como que no lo escondes No resulta como todas Ay, fue mi arrojante amado Se me escapa de las manos Ay, tú no sabes mi delirio Lejos se salva de prisa Que enseñaste penitencia ¿Cuánto tiempo hay de llorar? Pues acabó la experiencia Lejos se salva de prisa Que un amor morirá tanto ¿Quién es fin de ser los años? Que mi alma está llorando ¡Está bien, querido! ¡Vamos! ¡Llega la torre! ¡Listo, beso! ¡Salud! ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedo decir, carajo? ¡Eh! 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 ¡Eh!